Este ejemplar de buitre leonado es un inmaduro, es un juvenil, tiene siete o ocho meses. Nació en libertad, pero nació con una deformación en el pico superior. Pareció debilitado, muy muy delgado, incapaz de volar por Granada... ...y allí pues casualmente fue encontrado por una persona. Si no lo llega a ver, este animal se hubiera muerto de hambre en el campo. Los compañeros del Centro de Recuperación de Granada se ponen en contacto con nosotros... ...para proponernos la posibilidad de colocarle esta prótesis. Nosotros trabajamos y colaboramos con el Centro Dental del Dr. Rábago... ...y entre ellos y nosotros elaboramos un plan para poder colocarle a este animal... ...una prótesis en el pico superior. Contamos con un gran inconveniente que es que apenas tenía pico... ...por lo tanto el anclaje a la cabeza pues era muy complicado. Se colocaba una especie de espiche, vamos a llamarlo así, dentro del hueso... ...y sobre ese implante poder atornillar una prótesis de plástico, en este caso... ...bueno, de fibra que está hecha, al cráneo directamente. Junto con dos varillas metálicas que están sujetándose a lo que se llaman las ramas mandibulares. La operación ha ido muy bien, la verdad... ...teníamos muchas dudas porque era un hueso muy fino, muy pequeño... ...teníamos que fijar con unos microtornillos muy chiquititos... ...una estructura que después teníamos que adaptarla a un pico... ...en verdad que ha ido todo increíblemente bien. Es la primera vez que se coloca una prótesis de esta envergadura... ...no sabemos si eso va a durar mucho y probablemente quede en cautividad... ...y aquí lo mantendremos en el grupo reproductor... ...y si todo va bien pues incluso podrá ser reproductor... ...y podrá tener descendencia y esa descendencia sí... ...que podría ser liberada en los planes, en los proyectos de reintroducción... ...que existen en Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!